Antes de empezar con el capítulo de hoy de Inazuma Eleven Go Progastones, vamos a decir que estoy teniendo algún problemilla con el programita. No sé por qué al iniciarlo me ponían No Data o No Valid Data o qué cojones. Así que he tenido que quitarle el sonido, o sea, no sé qué cojones de aquí de configuración. De modo de transferencia he tenido que poner RGB 565 Lite y de momento parece que está solucionado el problema. Pero no sé, yo por otra parte tengo el problema de que cada 5 minutos se me para y creo que va a volver a pasar, o sea, no sé por qué me pasa esto, tío. Así que seguramente no le den más caña prácticamente a la 3DS, o sea, lo que es, ya veremos, ya veremos. Probablemente no escuchéis nada, por desgracia, pero ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Es que, es que, son así los problemas. Son así, no sé por qué. O tendré a capturar jodida o algo así. No sé, ya veremos qué hago. Aunque no creo que después de esto, es que no sé, tío. No sé, ya me han tocado un poco los huevos. Me han tocado los huevos, my friend. No hay sonido, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No puedo hacer nada, todos son problemas, tío. Vale, nos toca jugar contra el ejército de terracota. Y no sé si, después de aquí, no sé si me dará tiempo a... Es que no sé, el partido, o sea, los partidos... Eh... Cuesta... O sea, nos lleva su tiempo, así que ya veremos. Vale, podría cambiarlo por Sangook. Ahí está. O por JP, ¿no? JP al banquillo, madre mía. Ya está. Por cierto, creo que esto no... No veo nada en la 2DS, tío, o qué. No sé qué cojones, pero bueno. 27, hostias, hostias, tenemos un problema, eh. O sea, nivel 27, ¿qué dices? Ya, tenemos un problema, tío. Dios, 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 Dios. A ver, el portero solamente es de montaña. Así que no sé cómo le vamos a meter. Obstrucción eléctrica. Son tan ágiles que dan miedo. Hostia, está al límite. Hombre, podría aprovechar y ya darme un EG, ¿no? O qué. Hostia, crítico, eh. A pesar de eso, un crítico, tío. Está al límite, así que no puedo hacer nada. Engranajes aceleradores. Mola, mola. Hasta están usando super técnicas. Yo la paro. Buah, madre mía, tú. No, se ha jodido la mano. En verdad se ha jodido la mano. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hostia, cuidado. Adi, eh. Remolio en acuático. ¿Qué? Vamos, Víctor. Arreón. No sé, creo que podría invocar. A ver si me toco Arion. Oh, encima me sube el EG. Vale, es de aire. Es de aire, en serio. Y copones, también es de aire. Pero tiene rayo de puña. De tal forma, Dios. Fallo. Pues uno a cero. A ver. Nada, que se me sigue parando. Lo normal, vamos. Lo normal. Invocación, ya empezamos tú. Podría invocar a Gaby. Podría invocar a Gaby. A ver. Transfer mod. A ver. Podría cambiar alguna cosilla de aquí. No. Ya está. Espero que el Citra me corra. Igual, si puedo, me cambiaré la gráfica. Pero espero que en el futuro el Citra me corra. Porque me parece que esto está jodido bastante la captura. Mierda. El palo, tío. Y apenas tiene un año y poco, eh. Y ya está jodida. Imagínate lo que me ha durado. Y lo que me ha costado. Flipo, tío. Flipo. Un año y poco más. Ya ves. En serio, se me va, tío. En serio. Bueno, pues parece que hoy solo jugaremos el partidete porque no creo que me dé para más. O sí. Ya veremos, ¿no? Por favor. Por favor. A ver. Me da muchísima rabia. Porque después del problema de que se me desconecta, o sea, no me va a los 5 minutos. Esto es un cachondeo, tío. Esto es un cachondeo, en serio. A ver si meto el segundo. Voy de problema en problema. Lo que yo os decía, voy a intentar a ver si puedo cambiar si me da para una gráfica mejor. Que creo que igual se ha suelto una 1050 o algo. Y si no, pues nada. Me quedo con lo que tengo que ir. El esfuerzo que he hecho para conseguir lo que tengo. Para mantener. Porque es que el portantil que tenía, tío. O sea. Dios. Con eso no iba a ninguna parte, ¿eh? Bueno, 2 a 0. Y la verdad que lo que tengo ahora está bastante mejor. Y veremos si puedo. Si no, pues... Es lo que hay, ¿no? Si no, es lo que hay. Lo que se puede, ¿no? Hay que intentar ahí tener el canal y el ordenador, el PC. Todo en orden. Vamos. No, mierda. Fak, tío. Fak. Creo que no se la quito ni de coña. Pero bueno, me conformo con ese 2-0, ¿eh? A pesar de estar al nivel 18. Pero claro. Habrá que subir de nivel. No sé si continuaré con Cronostans por los problemas que estoy teniendo. Que bueno, ya lo he solucionado. O sea, le he ponido... Le he puesto... Ponido, tío, en serio. Le he puesto al... A light y de monto bien. Pero no sé. Estoy un poquito cansadito, la verdad, ¿eh? ¿Qué cojones? Pero bueno. No sé la que... Hostia. Iba a usar técnica, tío. Pero es que... Joder, macho. Encima no tengo nada. Encima no tengo nada y es gracioso. Es muy gracioso, tío. No. 2-1, tío. No me lo puedo creer. Pues nada. Iré con Víctor con la armadura. O sea, con LG, perdón. Porque, macho... Me van a marcar 2-1 fijo. Así que... Y este no va a parar ni de coña. Bueno, me tenían que marcar. Así es la vida. Creo que en la segunda mitad puedo meterles... O sea, puedo devolvérsela. Igual, chicos, esta semana ya sabéis que es final de año. El domingo cae. Y no sé si subiré algo. Además, de aquí nada. También tengo que volver al inglés el 10. Martes 10. Así que veremos cómo van los vídeos. Tengo inglés martes y jueves hasta junio. Y... Uff. Como de aquí ir al cursito también de inglés, tío... Se me apretan bastante más las cosas para su vídeo y ese rollo. En fin. Vamos a ver. Ni un segundo. No puedes producir el mundo y saber de dónde va a venir el valor. Es tomar una decisión en el momento de que la suerte sea y despozo. Vosotros no escucháis por el tema de que esto ya no... En fin. Un poquito cansado ya estoy, ¿eh? Ahora he conseguido el Miximax, me parece a mí. Me parece a mí, ¿eh? Vamos allá. Ah, y por cierto, también voy a empezar enseguida Pokémon Colosseum. Así que va a ser una gran serie, la verdad. Va a ser una gran serie. Pokémon Colosseum y Pokémon XD, Tempestad Oscura, me gustaron mucho. La verdad es que estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien. A este sí que se la quito, ¿no? ¡No! ¿Qué dices? El puto nivel, ¿eh? El puto nivel. ¿Qué dices, pavo? Hostia. 89, 100. Dime que... Gabi, sí. Hostia, 95. Aunque ya habría gastado, sí, cierto. Este, la pena es que no tiene la armadura, así que va a ser jodido. Pero bueno. No me lo creo que se haya... Venga ya, tío. Se la quito, ¿no? No es mal. Joder. No es fuera de juego. Menos mal. Menos mal porque me iba a pitar. Me iba a pitar. Me iba a pitar. Y yo lo sé. Vale, 3 a 1. Supongo, ¿eh? Supongo. No sé que me haga un puto crítico o algo que yo no sé. Es gol. Debería ser gol. Rayo de puño. Uf. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vamos, venga. A ver. Quítate. Quítate, fake, tío. Que nos va a reventar, macho. Me quedan pocos, pt. Como tenga armadura de rayo, que no creo. Sí, me da para otra. Creo que me da para otra. O igual no. Criticazo encima. Joder. No hago su puto. Me cago en la hostia, Arion. Me cago en la hostia, Arion. Por eso nadie va a morir. Cojones. Nadie va a morir, digo, porque no está. Vale, o sea, no existe. No, no es porque vaya a incluirlo. Quién sabe, pero espero que no, eh. ¿Te imaginas? Aparece ahí Arion. Hola, ¿tú quién eres? Y yo... Dios. Pues sí, chicos. Hoy va a ser capítulo de... De partidete, eh. No sé cuánto llevamos, pero creo que va a ser capítulo de partidete y ya está. Un poquito tenso. 10p. Hostia, ya no me queda. Tócate los huevos. Caballo negro. Brunilda. ¡Hala! Me ha reivindado. Debería haber atacado, tío. 3-2-1, por favor, eh. ¡Hala! ¿Me da tiempo alcanzar con Ricardo? Quiero que me da tiempo, eh. Hostia, ¿esto por qué se mueve tanto? ¿Por qué se mueve tanto? Esto puede ser por la pantalla que tengo ahí la cama y metida y si muevo... Vale. Sí. O sea, mal. Ricardo, 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 ¿dónde estás? ¡Sicaldo! Ahí está. Creo que llega, eh. ¡Bien! Y le reviento. Vamos, digo yo, ¿no? 3-2-9, eh. No quiero un 3-2. Vamos. Buah, burrada. Reventado. Vamos. Vamos. Ahí está. Atrás. 4-1, puede ser. Creo que no tiene PT. Así que puede ser gol. Si no tiene PT, es gol seguro. Un minuto 20 prácticamente, sí, es gol. A no ser que... No, creo que con crítico lo conseguiría. Creo, eh. O sí. ¿Quién sabe? Bueno, pues 4-1. No sé si antes he dicho 4-0, en serio. Da igual. Vamos con Sicaldo. Podría invocar a Grifo, pero meh. Esto es no... Venga, hijo de perra. Vale. Es que es el nivel. Es que es el puto nivel. Grumo. El grumo pega pasta. Si no. Menos mal. Bien ahí. Bien. Creo que es ventaja elemental, por eso ha sacado... Ahí está. Ventaja elemental y debería entrar, eh. Aunque no sé. No entra. No entra ni de coña. Ah, pues sí. Pero muy poco ha sacado de fuerza, eh. Puto fey, tío. Claro que esa técnica, 30. Wow. Bueno, pues 5-1. ¿Cómo ha cambiado el equipo? No, el equipo no. ¿Cómo ha cambiado el partido? Madre mía. Ya no estamos en el 23. ¿Cómo ha cambiado el equipo, tú? De 2-1 a 5-1. Y espera que no me marquen. Espera que no me marquen de nuevo. Que un gol puede cambiar todo el partido, eh. En verdad. Otra vez. El grumo. Me la llevo. Y ya está. A ver. Vamos. Arion. Víctor. La última, ¿no? Y 6-1. 6-1, tío. Qué bueno. Y eso que no teníamos el nivel, eh. Nivel 18, nivel 27. O sea, nos llevaban prácticamente casi 10 niveles. Y es preocupante, eh. Esperemos que con este partido se suba la experiencia. Y le dé al... O sea, la experiencia que nos dé pueda subir 2-3 niveles, por lo menos, ¿no? Bueno, nos quedan prácticamente 3 minutos. No me da tiempo ya a marcar otro gol. Ni de coña, vamos. Ni de coña. Boa, se va. Ah, no mudó. Ni con esas. Bueno, eso sí. Pero no llegó. No llegó. O sea, qué cojones. Es que no, no, no llegaba de todas formas. Ha pitado en el 30 justo. Podría haber pitado en el 30. 50 segundos. O en el 30. Terminándose el partido. Pero no, o sea, el árbitro no. O sea, hace lo que le hagan. En fin. Terracota. Y subimos. Pratiendo y todo el equipo sube. Y... One... One Lee. Creo que era, ¿no? Nivel 16. O sea, perdón. Ha aprendido la carga de elefantes. No quería decir nivel 16. Pero bueno. Y ahora es cuando consigue el mix, ¿no? O no. O es durante el par... Ah, creo que es igual... Creo que es... Es contra el par... Es contra Fanart. En fin. Bueno, chicos. Vamos. Aún queda alguna trampa. Creo que queda alguna trampa para llegar arriba del todo, me parece. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Que creo que yo con el partido hay suficiente por este capítulo. Espero que os haya gustado. Un saludo, un fuerte abrazo, un pesazo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.